Para las de todo tipo son las cartas náuticas. Esa carta náutica básicamente lleva información de profundidad del mar, que es lo que más le interesa al navegante, para saber cuánta profundidad tiene debajo de su quilla, que es lo que más le va a dar seguridad, y luego otros elementos como línea de costa, faros, puntos con picos de la costa, etc. El primer paso es medir la velocidad de propagación del sonido en el agua en la zona que se va a analizar. Con esos datos un sondador determinará la profundidad y se trazan líneas por las que debe navegar el barco, haciendo una cobertura total del fondo. Pues ves, ahora por ejemplo, con un haz lateral de este sondador multiaz, estamos detectando ahí en la parte de babor, pues una elevación. El Malaspina es uno de los seis buques de la Armada dedicados a producir las cartas náuticas que utilizan los navegantes, también a actualizarlas, introduciendo en ellas los cambios que la costa y los fondos marinos sufren con el paso del tiempo. Aquí tenemos un perfecto ejemplo, que es el puerto exterior de Ferrol, pues esto hace unos años no estaba, y las cartas náuticas de entonces no lo reflejaban, lógicamente. El trabajo del Malaspina lo completa en aguas poco profundas la lancha Escandallo. Un bote aún más pequeño lo hará entre los 5 y los 0 metros de profundidad, para que no quede sin revisar ni un milímetro de costa. La información que recogen los buques en el mar llega al Instituto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz. El Departamento de Hidrografía elabora un primer documento parcelario con todos los datos que pasan el control de calidad. La sección de cartografía extraerá aquellos que van a formar parte de la carta náutica, tanto de papel o electrónica. Con los parcelarios de mar y tierra, cartógrafos y delineantes realizan una minuta, a la que añadirán la simbología y los colores estandarizados por la Organización Hidrográfica Internacional, para crear un documento oficial para la navegación. Somos responsables de estos datos porque cualquier barco, no de la Armada, sino cualquier barco mercante nacional o internacional que navegue por nuestras aguas, tiene que navegar con nuestra cartografía. Aunque cada día gana terreno la versión electrónica, el Instituto tiene sus propios talleres donde imprimen las cartas náuticas a cuatro colores. Si antes de salir hacia los puntos autorizados de venta, se produjera alguna modificación puntual en los datos de la carta, ésta se corrige a mano, ejemplar por ejemplar. En este caso tendríamos que levantar, lo levantamos con una cuchilla de afeitar antigua, a luz, y con una serie de tipos de imprentas también antiguos montamos el rótulo nuevo y lo insertamos en su lugar. Además, el Instituto publica cada semana un boletín de avisos a los navegantes con las actualizaciones que se hayan producido.